María, te amo! María, te amo! Cantando con la mano no me da Voy a tratar de hacer tu amor Y me arrastro a ver Y me arrastro Y me he buscado caballero Y me corté quebrame con bandero Y me he buscado caballero Y me corté quebrame con bandero Y me corté quebrame con bandero Me fíjate con los los desrejos Antes de hechar los besos ¡Vamos! Sentida de un me авuerto Y me arrastro a ver Así de que ahora sí o me va a perder Porque yo me explote Yo siempre estoy rompiendo mi dedo, cantando con la magotón Hoy me he cantado, me he cantado, me he cantado Yo soy uno de esos amantes Yo siempre estoy rompiendo mi dedo, cantando con la magotón Hoy me he cantado, me he cantado, me he cantado Yo siempre estoy rompiendo mi dedo, cantando con la magotón Yo siempre estoy rompiendo mi dedo y cantando con la magotón Estoy sólido Esto sale de Tennessee La siguiente canción es mi canción especial que fueron las últimas canciones que escribimos para agregar a este nuevo disco año perfecto y ojalá que lo hiciera. Esto se llama Agustinación.